¡Bienvenidos al Mejor Juego del Mundo Mundial, que se llama... ¡Sin Palabras! Es lunes, comienza una nueva ilusión, y este Sin Palabras va dedicado a Paolo, que este día cumple seis años, y es fan de Sin Palabras y de Venga la Alegría. ¡Paolo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡No olvidemos el... ¡A jugar! Tengo punto extra. Así es, Flor Rubio tiene un tiro extra. Un tiro extra. Beneficio, un beneficio. ¡Pero tijera! ¡Pero tijera! ¡Eso mejor! ¡Espítenme ellos! ¡Pero Emilia está conmigo! ¡Atención! ¡Venga! ¡Comienza el pueblo! ¡Vamos papi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos rápido, señores! ¿Qué le parece esa morra? ¡No! ¡Son 20 segundos para robar! ¡Vámonos! ¡Por favor, mamá! ¡No escuchas nada! ¡Me impactan tus tacones! ¡Ven nomás! ¡Ahí está! ¡A partir de ahora! ¡No! ¡No sabe! ¡Primera! ¡Perro! ¡Abajo! ¡Leyendo! ¡Lectura, paseo! ¡Verano, lectura! ¡Me creo! ¡Pasatiempo, paisaje! ¡Pasatiempo, playa! ¡Paraíso! ¡Dos! 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 ¡Guerra! ¡Guerra! ¿Qué? ¡Guerra! ¡Niño o alumno! Diario de la Gran Guerra Diarios de la Gran Guerra ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Terrible actuación! ¿Qué hizo todo eso? ¡Se tardó mucho en hacer diario! ¡Era mucho más fácil! ¡Se acostó! ¡Media hora para hacer diario! ¡Vamos! ¡Vaya Cristal! ¡Tan temprano! ¡Claro! ¡Escribiendo! ¡Y lo hiciste muy bien! ¡No te fue robar Cristi! ¡Pues hay cosas africanas también ustedes! ¡Veinte segundos! ¡Solo puede gritar uno! ¡Veinte segundos! ¡A partir de ahora! ¡Dos! ¡Canción! ¡La incondicional! ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cómo duele? ¿Cómo? ¿Cómo la flamo? ¿Cómo cuesta? ¿Cómo te di? ¿Cómo da? ¿Cómo da? ¿Cómo paga? ¿Cómo da? ¿Cómo darte? ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? ¿Cómo darte? ¿Es Shakira? ¿Es como saca? ¿Cómo le entrega saca? ¿Cómo cuesta? ¿Cómo pagarte? ¡Punto! 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 ¿Cómo pagarte? ¿Cómo pagarte? Vamos, Jimena. Qué horrible, que es el calor, pero pensé que no se acuerda. No vale, no vale, no vale. Porque le tienes que pegar, Mariano. Y le quedas tramposos como tú. Hay que impactar el lado. Que sigas el cuadro y el... Que me pegue. Equilibrio, equilibrio. Mejor el dos que el cinco. Exacto. Vamos, vamos, chavos. Porque aquí el amor no se llama. Vamos a... 20 segundos. Para el punto número. Esto significa Carlos Rivera. 20 segundos. A partir de ahora. Correle. Canción. Canción. La primera. Ojos. Mirar. Miro. Mirar. Dame a los ojos. Punto. Sabes al chocolate. Sabes al chocolate, sí. Beso, te beso, te quiero besar. Listo. Pasaron al frente ahora por el punto doble. Dos a uno, pueblo. Dos a uno, rojo. Venga, Luz. Dos a uno. ¡Míramen, Dios mío! No, no. No, es cerrado. No, no, no. La historia es adivinado. Yo había adivinado, me la quitaron. Lo que luego tengo que hacerlo. ¿Es adivinado? Por un poco nos roba. Lo que hemos tenido. Te lo hecho con el rojo. Sí, claro, claro. Es dura, es dura la vida del favorito. 20 segundos. 20 segundos para recuperar el punto. A partir de ahora. Son tres. Película. La primera. Uno. Un. Una. Una. Una niña. Una familia especial. Una familia numerosa. Una familia feliz. Una familia grandiosa. Una familia para la familiar. Una familia especial. ¡Punto! ¡No! 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 ¡Oh! ¡I'm blinded by the lights! No, I can't sleep in it till I feel your touch! ¡Oh! ¡I said! ¡Oh! ¡Oh! Hizo el genio de la lámpara mamadillo, que no tiene nada que ver con... ¡No! ¡Yo hice baile! ¡Estoy bailando, Mariano! ¡Mariano! ¡Es un genio, te lo juro! ¡Y un genio es otra cosa! ¡No! ¡Yo estaba bailando! ¡Es un genio genial! ¡Son cosas distintas! ¡Pero haces genial! ¡Genio! ¡Claro! ¡Está dividiendo! ¡No! ¡Yo bailé! ¡Estás partando la palabra! ¡Es llenar bandero! ¡Es llenar bandero! ¡Es llenar bandero! ¡Es llenar bandero! ¡No pasa nada! ¡Ven acá! ¡Es genial! ¡Es genial! ¡No vale partir! ¡No vale partir! ¡No vale partir! ¡Pero eso no fue partir! ¡Fue la actuación de un genio! ¡Es genial! ¡Es derivado del genio! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos, Flor! ¡Venga, Flor! ¡Ese menos uno! ¡Dios mío! ¡No puedes! ¡Ahí está! ¿No quieres tu tiro extra? ¡No! ¡No todavía! ¡No todavía! ¡Bueno, tendrías que actuar de nuevo! ¡Vamos! ¡Punto doble! ¡Se pueden escapar aquí! ¡Tú primero actúas todas tus palabras! ¡No quieres! ¡No quieres! ¡No le dio tiempo! ¡Si le ven, da un poco más! ¡Este se tiró hace esos 5 minutos! ¡20 segundos! ¡Es punto doble! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya viene! ¡Vamos! ¡Te entiéndote bien! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! ¡Cuatro! ¡Canción! ¡La segunda! ¡La segunda! ¡Córrele! ¡Viva! ¡Viviendo! ¡Viví! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡O! ¡A! ¡Vivo para ti! ¡Yo vivo para ti! ¡Ay! ¡Sacrificándome para ti! ¡Si las hice todas! ¿Si las hizo todas o no? ¡Estoy viviendo para ti! ¡Sólo vivo para ti! ¡Sólo vivo para ti! ¡Ya me esquivaron la muerte y no lo saben! ¡Era fácil! ¡Era doble! ¡Era doble! ¡Era doble! ¡Claro! ¡Sólo vivo para ti! ¡Esquiva una bala el favorito! ¡Porto! ¡Pato, ¿qué vas a hacer esta noche a las 8? ¡Ver qué pasa como cada lunes! Ya lo saben, amigos. Búsquenos en YouTube, en Facebook, Ricardo Casares TV. Esta noche también transmitimos desde TikTok. Ricardo Casares TV. Va a estar bueno el programa. ¡Muy bien! Ahí nos esperamos. ¡Dos! 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 ¡Fuelta Pesce! No me gusta amarrar navaja, pero recuerda que Flor fue la que te quitó. Sí, vale. ¡Dos! ¡Dos! ¡Muy bien resentida! Te lo sufrimiento. ¡Dos! Vamos a empatar casi que yo empatar. Esta no. Esta es radioactiva. ¿Quién está llenando los papeles? ¡No, no de pistas! ¿Quién está llenando los papeles? de pistas. Atención, 20 segundos para el milagro. No te enojas con el milagro. ¡20 segundos! A partir de ahora. Seis. La primera. El. El mar. El mar entre... El mar entre ojos. El mar entre miradas. El mar entre... de lejos. El mar nos vio de lejos. El mar nos vio de lejos. El mar nos mira de lejos. El mar nos mira de lejos. Lo hizo muy bien, Ricky. Muy bien, bebé. No se adivinó, pero ahora el pueblo va ganando dos a uno. Venga. Le quitaron el dos. Venga. ¿No quito el dos? No, no quito el dos. Mariano, no es el uno. A veces tenemos dos por uno en el intercambio. Este fin de semana no, pero el que sigue... Dos por uno. Sí, habrá. Así que ya lo saben. Vale, vale. ¡Aquí, hijo! ¡Aquí, hijo! ¡Ay! Es un cuatro. Puede partir. Es un ejercicio por hoy. Ese fue mi cardio. Yo también. Ay, yo me he terminado. ¿Por qué? Flor, me quitaste mi dolor. Veinte segundos. Era mi intención. Puede partir. Puede partir. Sugiero... Veinte segundos. A partir de ahora. Tres. Canción. Bailar. Bailo. La primera. Y... Y... Vengan. Y vienen. Y paso bailando. Y voy bailando. Y vamos. Y... Y tú... Y llevaste tú. ¡Ven, chico! Quiero bailar, muchachos, la guaracha sabrosona. Yo quiero bailar, muchachos, la guaracha sabrosona. Con una linda muchacha... Que sepa bailar. A ti, yo. A ver. Para Valenue, Mayeli, Katia, Karen, Naima y Nancy. Qué gusto verlas el sábado. Y gracias por mi pulserita. Besos. Saludos, Karen. Venga, 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 venga. Pégale, Tabatita. Pégale. Ahí está. He girado Tabata. Bien girado. Ahí va, ahí va. ¡Eso, Tabata! Para empatar. ¡Bravo, bebé! Tienen esperanzas. Tienen esperanzas. ¿Tienen esperanzas? Veinte segundos para empatar. Tabata actúa súper bien. Veinte segundos a partir de ahora. La primera. Lluvia. Alcanzar nubes. Cosa. Nube. Nube viajera. Punto. Celebrate good times, come on. Celebrate good times, come on. Celebrate. Tiene Flor Rubio. ¿Dónde está el dado? Acá, acá. El dado quedó al oeste. Venga, venga, venga. Venga, ese dado. Vamos, Flor. Suerte, muchachos. Pégale, pégale, pégale. Vamos a lograr. Exacto. ¡Eso, Florecica! ¡Eso! ¡Uno! ¡Ah! Está bien, está bien. Que no toque el alacraná, por favor. Sí, el alacraná. El alacraná. Recuerda, Flor, que hay uno más fácil que el resto. ¿En este te vibró? Mi bebé. Vamos a ver. Mira, Flor, si no me hubieras quitado mis dos puntos, pero... Por eso no se olvida. ¿Alacran? ¿Cómo se ve? ¿Alacran? ¿Alacran? No, no, no. 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 Sí, córrele. Bien. Perfecto. Bueno, mejor, mejor, nunca. No, no. Mejor imposible. Mejor no hables con extraño. Mejor no hables. No hablo con extraño. Mejor no hables. Mejor. Mejor no hables ni hables. No hablen. Mejor nunca hables. Mejor. Mejor no hablen de... Mejor no hables con extraño. No hablen de nada. Cosas. Ah, ya sé cuál es. Mejor no hables de esas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. ¡Ciertas cosas! ¡Ciertas cosas! Están diciendo que cuando no hablen, hay cerros. No hay punto para nadie. Acuérdense que cuando les dián... No hay punto para nadie. ¡Tres a tres! Y viene Quique. ¡Ciertas cosas! Vamos! Vamos, Quique, vamos. ¡Vamos, Quique, vamos! ¡Noooo! ¡Haga activo! Bueno, la buena noticia es que Flor ya sacó una y no era la más fácil. Es la mala noticia de la cadena. A ver, ¿me diste tú ayer una muy difícil? El abejorro está. ¿El abejorro? Este no regaló. No es regaló, no es regaló, no es regaló. Si es verde, no es regaló. Si le echamos un cantito, ¿qué pasa? Acuérdense, de ti es verbo. Cuando nos hagas, es verbo. ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! Yo quiero a todos menos a ti. ¡Veinte segundos! A partir de ahora. No sabes, la primera. Me gustas mucho, me gustas tanto. Me abra... Me quiero, me amo, me quieres... Me quieres mucho, me quieres comer, me quieres montar. Me quieres montar. Me quieres montar. Me quieres montar. ¡Eso! ¡Eso! Me quieres montar. Me querés montar. Me quiere montar. ¡Atención! ¡Marcelata viene! Necesitan dos. Me quieres montar. ¡Seres cotorrea! ¿Qué pasó, Vivi? ¡Atención! ¡Ay, mis pasadores! 20 segundos para pasar al frente a partir de ahora. Campeón 4, la primera. ¿Y si...? ¿Y si fuéramos? ¿Y si fuera? ¿Y si fuera? ¿Y si fuera? ¿Y si fuera tú? ¿Y si fuera ella? ¡Juntos! Quiero bailar, muchachos, la guaracha sabrosona. Quiero bailar, muchachos, la guaracha sabrosona. Con una linda muchacha... Hay que decirlo, un partido espectacular. ¡Vamos, Tapatita! ¡Vamos, Tapatita! ¡Vamos, Tapatita! ¡Para empatar! ¡Para empatar! ¿Podrías partir? Tranquila, tranquila. ¡Ah, te puedes partir, Tapatita! ¡Sí, sí! ¡Tú vas! ¡Pega los seis seis mil! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! Tranquila, concentrada, recuérdala bien. 20 segundos. 20 segundos. ¡Que lo te regañes! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! ¡Ojos! ¡Ojos! ¡Ojos de miel! ¡Ojos de mujer! ¡Ojos de estatuas! ¡Ojos de piedra! ¡Ojos de piedra! ¡Ojos de hierro! ¡Ojos de arena! ¡Ojos de madera! 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 ¡Increíblemente! ¡En lunes se define por el dado! ¡Empieza el pueblo! ¡Tracones! ¡Mi Ricky! ¡Tú lo traes todo siempre! ¡Te dejó un 6! ¡Tracones! ¡Vamos Jimena! ¡Tracones! ¡Atención! ¡Tracones! ¡Pégale, pégale! Eso. ¡Tómala, Barbón! ¡Eso! ¡No, sí, doble, punto doble! ¡Punto doble! ¡Eso es bien! ¡Eso es bien! ¡Se acabó! ¡Gana el favorito! ¡Suscríbete al canal!